La actualización de la tarifa del boleto único, a partir de hoy fue aprobada la nueva tarifa que una vez que sea promulgada por el Ejecutivo Municipal va a estar en vigencia. ¿Cuánto quedaría el boleto único? Bueno, quedaría el boleto único a 11 pesos, es importante aclarar que la significación de la empresa era de 13 pesos, fue aprobado a 11, y 11 el boleto único y 16 el trasno. ¿Por qué hubo tanto debate? Bueno, verdaderamente es importante que así sean los proyectos de ordenanza, de debate, donde podamos aclarar nuestras ideas y también algunos que todavía no tienen claro algunos conceptos, y por ahí algunos tienen un conocimiento más que otro, pueda aclararles porque verdaderamente lo que tratamos es que la ciudadanía, el vecino, no quede confundido como por ahí algunos concejales quieren hacer, como ser, pedir 120 unidades cuando verdaderamente todavía no tenemos la aprobación del Estado Nacional de las 12 líneas, es decir, estamos esperando una vez que tengamos 12 líneas en la ciudad de Formosa, sí, debemos tener 120 unidades, ahora con las 10 líneas actuales tenemos 101 unidades que la empresa tiene. Bueno, verdaderamente son esas cosas que debatimos y tratamos de hacerles entender a los concejales del bloque, de la oposición, que necesitamos su apoyo, ¿cierto?, para que gestionen también ellos, ya que son afilias al gobierno nacional, la aprobación de estas dos nuevas líneas para la ciudad de Formosa. Si bien se tiene que promulgar esa intención, ¿cuándo, si la ciudad de Formosa podría regir la nueva... Y bueno, eso depende porque hay que comunicar también a SUBE, nosotros tenemos un sistema de boleto único en la ciudad de Formosa que se maneja desde Buenos Aires, no maneja el municipio de la ciudad de Formosa, es decir, que una vez promulgado se corre traslado de las actuaciones, de la ordenanza y de la promulgación, del decreto que promulga a lo que es el Estado Nacional, a la empresa SUBE, y bueno, a partir de ahí se cambian en el sistema y una vez que impactan la validadora va a entrar en vigencia el nuevo corte. ¿Por qué no vieron la presión en vigencia? Bueno, verdaderamente la empresa prestataria hemos mantenido comunicaciones, ¿cierto?, y ellos manifestaron que tenían dentro de lo que es el expediente que presentó, estaba la petición de ellos. Pero, físicamente, ¿por qué no pudieron venir? ¿Qué fue lo que pidieron a los consejeros? Bueno, nosotros les notificamos a la empresa y ellos manifestaron que la solicitud de ellos estaba en el expediente. Le vuelvo a preguntar, ¿no explicaron por qué físicamente no pudieron acercarse a la empresa? No, no, lo explicaron, dijeron que la solicitud de ellos estaba en el expediente. Nosotros tomamos ese expediente que, así como hice mención, estaba firmado por una profesional, por una cotadora, y bueno, verdaderamente empezamos a trabajar de parte de eso. Nosotros no hablamos para la tribuna, nosotros hablamos para el vecino, y somos claros en nuestras manifestaciones. Nosotros trabajamos, fuimos responsables, y verdaderamente de la solicitud de la empresa de 13 pesos, y somos claros en ese expediente.